El día 13 de mayo tenemos la 11 edición de la carrera denominada doble rellanes, la cual se desarrolla en el Istmo de Catalué, de aquí de Villa de Angostura. Esta carrera va a tener la particularidad de ser una carrera de running de montaña, con dos tramos, una de 12 kilómetros y otra de 24. La de 12 kilómetros es de damas y caballeros, con diferentes edades, con un valor de 400 pesos y la de 24 kilómetros tiene un valor de 500 pesos y también es para damas y caballeros, iniciando de los 19 años hasta más de 50 años en las categorías. La entrega de KID es en la Subsecretaría de Deporte de 9 a 13 horas, el día viernes 12, o si no, el mismo día de la carrera, de 8 a 11 de la mañana, van a poder retirarlo en la largada. La gente puede escribirse en la página www.angosturainforma.com, en la cual van a encontrar en un costadito a la derecha abajo un ícono que dice doble rellanes, ahí lo cliclean y pueden poner sus datos para suscribirse y luego van a ir siguiendo los datos para poder tener ya conformada la inscripción y poder estar preparados para el día de la carrera. Los grupos son limitados, hasta 200 personas, venimos bastante bien con el tema de inscripciones, esperemos que mucha gente tenga la posibilidad de poder correrla y que, bueno, que sea una carrera amén y que el clima nos acompañe también. Los esperamos como siempre contentos de su presencia en el Istmo de Quetribué, el día 13 a las 12 horas en el inicio de la carrera, para dar también comienzo de alguna manera a los festejos que son de nuestra querida Villa Langostura. Municipalidad de Villa Langostura, gestión en acción.